Bienvenidos a MMF Tutoriales. En muchas ocasiones habréis oído hablar de ciertas aplicaciones que no sabéis para qué sirven y que os hablan de sus bondades técnicas. Pues este es el caso de la aplicación que os enseñé hoy llamada Adobe Air, que permite ejecutar aplicaciones en el escritorio basadas en Internet, las llamadas RIA. Sus siglas significan Aplicaciones de Internet Enrique Prima. Estas aplicaciones utilizan código Flash, Admin Script, HTML o Javascript y no necesitan navegador web para ejecutarse gracias a Adobe Air adquiriendo características tradicionales de programas de escritorio. Y como ejemplo de estas aplicaciones vamos a visitar la página Icon Generator donde se pueden crear iconos tipo Adobe Air y después instalaremos esta aplicación para Adobe Air. Así que si estáis interesados, ya sabéis, ¡acompañadme! Para que entendáis un poco mejor el tutorial, vamos a hacer como dos partes diferenciadas. En una os voy a explicar sobre la aplicación Adobe Air, que se necesita para ciertas aplicaciones, y en la otra parte sobre el programa Icon Generator, que necesita de la aplicación Adobe Air para poder ejecutarse. Pero antes de hacer algo más, os quiero enseñar que vamos a comprobar si ya tenemos en nuestro ordenador la aplicación Adobe Air. Y esto os lo explico porque alguno de vosotros ya tendrá algún producto de Adobe y es posible que se haya instalado junto con estos programas. Para hacerlo vamos a acceder a la carpeta de archivos de programas y comprobaremos si la tenemos ahí dentro. Vamos a ir a Equipo. Vamos a ir al disco local. Nos vamos a dirigir a la carpeta Archivos de Programas. Aquí debéis encontrar alguna carpeta que pone Adobe, simplemente. Aquí estáis dentro. Os aparecerán una lista de carpetas con los programas que tengáis. Tenéis que ir a una que ponga o Flash Player o Adobe. En mi caso tenemos la de Flash Player. Voy a dar doble clic y voy a entrar dentro de las sucesivas subcarpetas que tengamos. Hasta que me aparezca la aplicación, si es que la tenemos extraña. Tendrá este formato, como podéis ver aquí, que pone AERAPI STABLE. Para los que no tengáis la aplicación Adobe Air en vuestro sistema, lo que tenéis que hacer es dirigiros a la descripción del vídeo, donde os dejaré la dirección para hacer la descarga. Será esta página de Adobe. Tan solo tenéis que darle en DESCARGAR AHORA y empezará un proceso de descarga y en unos minutitos tendremos la aplicación, el ejecutable de la aplicación. Enseguida estoy con vosotros. Cuando la descarga se haya realizado, os encontraréis la pantalla como esta y podréis acceder a la carpeta de DESCARGAS donde tendréis el ejecutable, que es este que veis aquí. Para hacer la instalación, nos situamos encima, pulsamos el botón de la derecha del ratón y nos vamos a ejecutar como administrador. En unos momentos nos aparecerá un asistente de instalación. Esto es. Vamos a aceptar los términos de la licencia y empezará el proceso de instalación. En unos momentitos nos aparecerá que la instalación está completada y le damos en FINALIZAR. Es posible que al cabo de unos segundos de haber hecho la instalación os aparezca una ventanita como esta donde os aparecerá la ventana de actualización a la última versión posible que tenga Adobe Air. También tenéis la oportunidad de actualizarlo ahora o de actualizarlo más tarde. Desde este momento ya tenéis instalado Adobe Air en vuestro sistema operativo y ya no debéis de hacer nada más con esta aplicación. Ahora vamos a hablar de la aplicación Icon Generator. Pero primero iremos a la página web Icon Generator que nos ofrece un servicio para convertir una imagen que tengamos alojada en nuestro PC en un ícono tipo Adobe. Esta página también nos ofrece la posibilidad de descargar este servicio que está construido para ejecutarse con código basado en Internet para que mediante Adobe Air podamos utilizar este servicio como una aplicación de escritorio. Cada vez más existen aplicaciones creadas para ejecutarse con código basado en Internet y a alguno de vosotros os preguntaréis dónde se pueden conseguir más aplicaciones de este tipo para ejecutar en el entorno Adobe. Yo os dejaré una dirección en la descripción del vídeo que os derivará a esta página donde podréis encontrar 10 aplicaciones para ejecutarse en el entorno Adobe. Ahora vamos a hacer la descarga de la aplicación Icon Generator. Pero para ello nos vamos a ir a la página de Softonic del programa Icon Generator ya que desde la página web oficial es un poco confuso hacer la descarga y prefiero simplificarlo haciéndolo desde aquí que os será mucho más sencillo. Desde aquí lo que vamos a hacer es descargar el instalador. Vamos a descargar gratis. Como ya más de uno lo habrá hecho, sabéis el proceso, ahora se vuelve a abrir otra ventana y tenemos que volver a darle en descargar gratis. Y ahora empieza el programa con el instalador desde Softonic. En unos segunditos lo tendremos descargado. Vale, ya está descargado. Una vez está descargado nos vamos a la carpeta de descargas y encontraremos el instalador de Softonic para Icon Generator. Lo que vamos a hacer es botón de la derecha ejecutar como administrador. Y empieza el proceso para la descarga. Como ya sabéis será a través del servidor de Softonic. Aquí lo único que vamos a hacer es estar un poco al tanto de que no se nos incluya algún elemento no deseado como alguna barra de algún navegador. Lo primero que vamos a hacer es darle en Aceptar. Aquí como yo no quiero esta beta pues lo que vamos a hacer es darle en Personalizar y vamos a quitar esta casillita y vamos a dar en Siguiente. Aquí nos vuelve a dar otra opción de otro programita y yo vuelvo a darle en Personalizado y quito la casillita esta. Le vuelvo a dar en Siguiente. Ahora empieza el proceso de descarga de la aplicación. En cuanto se haya hecho la descarga nos aparecerán estas ventanas. Podemos cerrar la de Softonic y nos quedará la de la instalación de la aplicación de Icon Generator. Lo que vamos a hacer es darle en Instalar. Aquí nos dará unas opciones si queremos que se inicie la aplicación tras la instalación y crear un acceso directo en el escritorio. Yo las voy a dejar. Se nos va a instalar en esta carpeta. Aquí tendréis la opción de poder dejarla donde queráis. Y le vamos a dar en Continuar. Y se está instalando. Y como podéis ver es muy rápido. Ya tenemos la aplicación abierta y ya no necesitaremos conectarnos a su página web para poder hacer unos íconos tipo Adobe. El funcionamiento de la aplicación Icon Generator es el mismo que la página web con la facilidad de no tener que necesitar una conexión web para poder convertir una imagen en un ícono. El funcionamiento es muy simple. Tenéis cuatro categorías diferentes, cuatro tipos diferentes, que en algunos solo podréis poner, cambiar el color y poner un nombre, como es el caso este. Podréis poner, yo no sé, voy a poner un poco, pongo el nombre prueba y aquí podríais ir modificando los colores, los colores que quisierais, dándole a OK, y podréis ir cambiando y tuneando al gusto que vosotros quisierais. También en las opciones avanzadas pues tenéis más contraste, menos contraste, como podéis ver, sale de más, si queréis que haya como una sombra, tenéis algunas, podéis cambiar el tipo de letra, como esto que veis aquí. Y luego, en esta opción de aquí, donde ponéis ese 5 image, tenéis la oportunidad de una imagen que tengáis en vuestro PC, pues ponerla, convertirla en un ícono. Yo lo que voy a hacer es irme a esta sección y voy a buscar una imagen. Una imagen y voy a poner esta, por ejemplo, ¿vale? Y voy a convertirlo todo, lo voy a poner todo en negro para que combine bien. También podríamos elegir uno de estos colores así. Vale, esto también podríais convertir la imagen un poquito más pequeña para centrarla mejor y como os he dicho antes, aquí las opciones de sombra y, bueno, unas cuantas opciones más. Cuando lo tengáis configurado a vuestro gusto, lo único que tenéis que darles es en salvar import. Se nos abrirá la carpeta de donde queréis alojarlo, yo lo voy a dejar en el escritorio, seleccionar carpeta, le damos a OK y acto seguido nos aparecerá en donde lo hayamos alojado. Nos aparecerá una carpeta con todos los íconos que nos ha convertido, todos los tamaños de los íconos que nos ha proporcionado Icon Generator. Bueno, amigos, espero que os haya sido útil este tutorial. Creo que es un programa interesante, Adobe, cada vez aparecen más aplicaciones para ello y con la facilidad que no necesitaréis estar conectados a internet para tener los servicios que nos ofrecen. Bueno, me despido de vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós.